Las diferentes instituciones públicas de Risaralda ya iniciaron a planear los programas adecuados para la formación de los estudiantes. Los rectores estuvieron muy atentos, recibieron a sus docentes, hicieron todo el planeamiento educativo en estas dos semanas de desarrollo institucional para el mejoramiento de la calidad, para trazar las líneas que deben hacer en los proyectos educativos institucionales y en los planes de mejoramiento y la autoreacción interna de las instituciones educativas. Ninguna de las instituciones educativas ha reportado algún problema que afecte el inicio de las clases. Por otro lado, se destaca la rápida implementación del programa de alimentación escolar PAE. Es un orgullo del departamento, pudimos iniciar desde el primer día de actividades porque iniciamos con la comunidad indígena el 9 de enero. Iniciamos en los municipios de Mistrató. Es muy bonito porque el PAE ya con esa vigencia futura nos pudo garantizar de que también el 29 de enero que iniciamos el calendario académico, todas las instituciones educativas van a poder tener su PAE. En este momento se cuenta con 28.100 raciones diarias de alimento en las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados en educación.